Yo lo calibro, pregúntale yo Lo calibro, vamos a calibrarlo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien Bienvenidos a un nuevo video para el canal Como saben acaba de salir la nueva actualización de Firelight 84 Y quise traerles mi primera partida y victoria en esta temporada Así que atentos al canal porque se viene mucho contenido para ustedes Gracias por el apoyo, gracias por suscribirse a mi canal, por dejar su comentario Gracias por el crecimiento que hemos tenido Ahora sin nada más que agregar, comencemos con el juego Miren duro, va a pasar el juego, bárbaro Miren si me cae compadre, como marca todo el mundo De ganar Vamos a resolver con todos los tígeres Ya mira, no coge la jupite bro Y si es una buena cícola, tú estás en casa Tanto lo que tienen en el juego Ya, que bonito se ven loco, la, la Están los más ante arriba Ay, ay, ay Se tiró, se tiró de arriba, se tiró de arriba, se tiró de arriba Cuidado, cuidado Buena, buena Esos son ellos, esa era la pintu fina esa De granado, de granado De granado, de granado Uno se puede grabar bien en la pared Sí Aquí hay una jupiter, aquí hay una jupiter Cayó, cayó aquí Uh, tres, setenta Un momento Catorce le di Hablamos de más arte Hay otro abajo, hay otro abajo Vale Eh, pero está duro, ese es quince Hay otro conmigo Veo, 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 está ahí ¿Dónde está? Un momento, un momento Un momento Wow, pero está duro, este personaje Dios mío, me lo metí como un loco por esa ventana Parece que me estaba metiendo atrás, cabello Tú eres un gallo, tiene una careta, muchacho Tiene una careta de ese personaje, se te macha por todos lados Vamos a ver qué es lo que hay conmigo Ya, qué bonito se ve esto aquí, loco Parece una cabaña Hey Hay muchos de esos Mira, parece una cabaña, real Llevo una historia para allá Que te hable Estas sigues, viejo Vamos a ver Eh, pues esa buena está dura, loco Mira, mira Vamos a la zona, vamos a la zona Para que el gente yo lo marco Es duro, loco Espera, está dejando de usar los mueños Estas dejando de usar Me lo veo hasta Mira uno ahí Mira uno ahí Mira uno aquí Aquí, un vehículo Hay un vehículo Válvaro Miro ahí, miro de donde vas Ay, le caímos, le caíen los asuas, le caíen los asuas. Me llamaban a eso. Me caen así, me... y borro el duelo. Vámonos en el carro ahora. Ya, pues mira que duro está el carro, loco. Oh. Ese del tío, mea. Está duro. Vámonos. Quiero que calibre esa mierda. Yo lo calibro, pregúntale ya. Lo calibro, vamos a calibrarlo. Luz de calibro, bro. Luz de calibro, bro. ¿Y qué fue lo que le hizo? Vuelas aquí, vuelas aquí. Ay, 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 usted no para nada. Ay, sí. Ay, cómo me apego, cómo me apego, loco, cómo me apego. Cómo me apego, loco, cómo me apego. Cómo me apego, loco. Bueno, ha muerto ella. Oye, tengo lo que hagas. Cuidado. Qué tontica, hermano. Como muy rápido, güey. Yo me está llorando. ¡Ya, pero no, claro! ¡Tú, claro! ¡Tú, claro! ¡Tú, claro! ¡Mira, mira que muerto! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ано por imbecibles. ¡Mira! Paquete a encer很多 Police de vestir de encercabes. ¡Te hay granado! ¡Buena, povere! ¡Está firme, estoy aquí! ¡Énse, espérate! ¡E outdoor el barco de aquí! ¡A Games! ¡A sienta fue al fondo! ¡Mira! ¡Imita el barco, espera! ¡Eranka! ¡Mira Una bomba. dale para atras, dale para atras aquí hay uno a traer este árbol 80, 80 es un bot hey 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 bueno atras que es lo que vamos a caer la gente del otro lado del puente esperate que tenemos gente aqui muchachos, tranquilos crackeado, crackeado, crackeado el que esta crackeado soy yo el que truque ay diablo cuidado atras, cuidado atras el que esta crackeado soy yo diablo atras de ti yo yo se diablo me mato brégalo 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 que no me mate reviva reviva gente con franco loco me mato loco esa gente nos fallan bro mira 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 de puente, de puente, ten cuidado llega uno, llega uno, llega uno ahí viene, ahí viene, ahí viene buena, buena, buena déjame meterme en esta casita no te metas de todos los lados están viniendo, están viniendo déjalo que se vengan que vengan todos que se vengan todos como asi ma como asi maestro mira veido laga ah no, eso no veido laga le llega el del franco no, retiro lo dicho esa vena teja la pila loco ten cuidado está marcado brégalo que lo que es, que lo que es ven 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 muerto muerto que lo que es, ven 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 mire para atrás mire para atrás vamos vamos usa la vaina hermano ponga la vaina que vuela pon la vaina que vuela en la pozo está ahí mirelo aquí bréguelo 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 hay infinito buena buena de este lado había más gente brégalo brégalo vuela calla arriba una montaña va callao ven baja esa ahí mi madre loco mira uno aquí donde hay ahora un botchito montense montense vamos por esa gente la primera guerra intensa ya va a ser muy huidero ahí para ganarse para ganarse que venga mi hermano ay mira las ganas tranquila por 8 ahora si vamonos 10 segundos 10 segundos parate 10 segundos parate ya que se que la cabeza que se le voy a volar uno de ellos tu va a ver tu va a ver confia velo ahí vamos 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 montense ahora si vienen los chidos vamos pa allá vamos pa allá hay dos muertos hay dos muertos hay dos muertos aquí revivieron revivieron no la bebimos loco se la bebiste tu se la bebiste tu se la bebiste tu que te metiste ahí tu solo ya 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 me sale vuelcanea vuelcanea si conmigo 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 lo craquea los dos lo craquea me dejan un tiro viene por mi viene por mi muerto muerto mira otra mira otra mira la baby ahí que se yo atraete muerto atraete hay uno dentro 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 se esta curando que mando déjame toda fuerza а ya dame quedan uno ponte invisible ah no ya este es permón con los llantas muchachos buena venga ponte invisible y para acá Buenísimo, vamos a ver el chavaco de nuevo, ese chavaco de ahorita muchachos, ahora estaban campeando para revivir